Esta es una nota que ya venimos disfrutando programas anteriores que tiene que ver con el piloto campeón del año 2014 de la categoría A5 Charlamos con Pancho Viana Bueno, dentro estábamos hablando de los navegantes ¿Cuáles fueron, imagino que muchas experiencias debe tener? Pero para vos, ¿cuál fue el que más te acompañó, con el que más química tuviste? Y mirá, era una pregunta medio difícil porque, como te vuelvo a repetir Yo siempre he corrido con amigos míos Con amigos, con los que yo sentía Sentirme bien, pasarla bien, disfrutar cosas Está el Mariano, el Ochoa, el tal Juan Porque con ellos he vivido más tiempo del automovilismo mío Con el Shona, bueno, con el que he empezado dos fechas Y con el Shona sí he corrido varias fechas Pero, bueno, después se bajó Yo me fui a otro taller, me fui a Ariel Coronel Y de ahí vino Mariano Ochoa, después Juancito Sesca Y... Bueno, así, después me fui a otro taller En el taller donde estoy ahora yo, en el de Esteban Caro El CJ Rally, y bueno, ahí tuve la posibilidad de correr con el Oscarcito Y... bueno, y ahora actualmente con mi mecánico y navegante que es Esteban Caro Pero bueno, son anécdotas muy, muy lindas He vivido momentos lindos y feos con ellos Con el Mariano... Con el Mariano... No te quiero... Es una anécdota que me gustaría contarte Con el Topito Martínez También corre yo ese año que salgo campeón Me voy a correr a San Pedro de Guasachán Y justo Mariano tenía que viajar a Córdoba por unos problemas Su mamá andaba enferma Y me voy con Topo a correr San Pedro Y... Y veníamos ganando Veníamos ganando con Topo Y fue ese año que yo salí campeón Y... bueno Largábamos un auto, dos autos atrás de Mauri y Fabián Que él corrió en un 128 en categoría en la B Pero... Andaba tan bien el auto del Mauri Que bueno, salió el campeón como dos o tres veces seguidas Era un auto a vencer, digamos, la categoría S Y bueno, me toca la... La buena y mala suerte, digamos De largar dos autos atrás de él Bueno, y veníamos, largábamos En San Pedro de Guasachán Pum, pum Lo veo al auto de él parado Y lo veo al... Al Mauri Con un papel que me decía que pare, que pare, que pare Paro y bueno Lo veo luego del bando de Mauri y Fabián Que estaban ahogando con los matafuegos Y paramos con el topo y lo... Y lo... Y lo auxiliamos Esa era una anécdota de... Porque... Los chicos se morían Y hemos parado nosotros Viviendo ganando los mismos Y nos podían salvar a los chicos Y la carrera no se suspende, no se para Y decidimos nosotros no correr Nos sentíamos medio defraudados Con la organización Con los propios compañeros nuestros del automovilismo Y... Tenía que parar y se suspendía el prime Se lo pasaba a correr al otro Pero bueno... Se ahogaba, se ahogaba, se ahogaba Se ahogaba, devolvía, devolvía Hasta que lo podemos sacar Entramos a reanimar Entramos a echar agua Y todo Bueno, los chicos se ponen bien y... Y nos dicen Sigan, sigan, sigan Te juro Pasaron varios autos Y no pararon Y después, bueno... Ellos decían que no pararon Porque no mostrábamos nosotros el cartel del SOS Y era la verdad que estábamos trabajando con los chicos Bueno, llegábamos y salimos nosotros Ellos estaban bien, todos En ese momento de esa situación ¿Alguien más los ayudaba? ¿Alguien de...? Nadie Estaba descampado en un monte En un monte que no había nadie No había nadie, nadie de nadie Y nosotros solo hemos aparecido Ya lo habían pasado varios autos a ellos Pero ¿qué pasa? Ellos no podían salir Estaban ahogados No se podían desatar Y justo cuando yo paso El Mauri se desata Y es una cosa Cuando yo Era una izquierda Y una derecha Y después era una izquierda larga así Y el auto del Mauri estaba parado así En una izquierda larga Que cuando yo dolo a la izquierda Y doblo a la derecha Lo veo Y veo arrodillado a la par del auto Y digo, algo pasa Y me hacía así Yo lo veía todo blanco Me hacía así Y así Paro adelante de él Y me vengo corriendo Y me decía Mi hermano se muere Mi hermano se muere Mi hermano se muere Y bueno Han tenido la mala suerte De venir en una recta Que veníamos todos con palos Se le engancha Un palo le entra en la argocha Digamos De la accionar De los matafuegos Lo activa los matafuegos Y los tapa entero En polvo Él es un piloto Que está dando Sus primeros pasitos En el karting Acompañado De su fiel compañero Tomás Y Gustavo Fernández Bueno Gustavo Fernández Papá de uno De los más grandes pilotos ¿No? Pequeño 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 Y recién aprendiendo ¿Cómo es su nombre Caballero? Tomás ¿Cuántos años tenés? Cinco ¿Y te gusta andar El karting? Sí Ay ¿Qué te dicen los papis? Te dicen De acelerar Forno Nomás De las culpas Ay Muy bien ¿Y quién te enseña A manejar? Mi papi Porque Porque mi papi Antes era un viejo Cosedor de karting Ah Muy bien ¿Y te gusta venir aquí Al kartódromo? Sí Yo venido aquí Porque yo no sé Los colores De las barneras Por eso Y por eso he venido Y mañana Ya no vengo Porque Porque yo no paso Casera Ah ¿Vos venís los días De preparación Nada más Los días sábados? Sí ¿Y te hiciste Amiguitos De los otros pilotos? Sí Uno tiene un toncar De otra temporada Y Y él Él es mi amiguito Ah Muy bien O sea que tenés Muchos de la categoría SteelSot Sí De la categoría Muy bien Bueno Todos los éxitos Y después me vas a Me vas a prestar El karting Para que dé una vueltita Sí Bueno Tremendo el piloto Bueno Contame ¿Qué sentís Verlo a tu hijo competir? Porque por un lado Tenés a tu hija Bailarina Solana De tango Y ahora tenemos Al futuro piloto Sí La verdad La verdad Es algo muy fuerte Uno recién se da cuenta Lo que sucede Y lo que siente Cuando le pasa Y la verdad Que cuando Él sube al karting Me estreme Esco entero Pero bueno Creo que con el tiempo Va a ir pasando Tratamos de De cuidarlo Enseñarle de a poco Las cosas Y bueno A tal punto Que bueno Él está en etapa De formación Así que Bueno Enseñarle las cosas Y nos dividimos Con la mamá Por Solana Con él Y bueno Siempre nuestra idea Como familia Es apoyar a nuestros niños Y darle todos los medios Como para que ellos puedan En definitiva Ser felices